Bueno, la verdad que es un día de alegría, un día más de alegría. Es un día en el cual nos faltan cuatro, estamos terminando, finalizando la entrega de los planes federales. Los planes federales los seguimos en este gobierno que no nos dio nada, pero que la municipalidad invirtió y terminó lo que nos había dado el gobierno anterior, Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decirle a los candidatos, cambiemos de Puebla, que no hay que mentir. Hay que decirnos la verdad, como pensamos es como pensamos, como hablamos es como hablamos. Hay que decir la verdad. Zurro no me gusta porque levanta la voz, Zurro no me gusta por esto, Zurro no me gusta. Pero nunca van a decir Zurro no me gusta porque miente. ¿Saben por qué no miento? La única verdad es la realidad. La realidad, la realidad, la realidad. No miento, no me inventen, no hagan audio, no se hagan los que están peleados. Vamos a disfrutar la entrega de vivienda, vamos a disfrutarla.